En cinco segundos, el histórico edificio Simón Bolívar, donde funcionaba el restaurante Café Los Turcos, se desplomó. Así se llevó a cabo la implosión controlada que dejó en escombros la imponente infraestructura de cinco pisos, que por 70 años se mantuvo en pie. El explosivo se instaló en 168 puntos estratégicos de la antigua estructura y fue el alcalde Rodrigo Guerrero el encargado de activar el dispositivo para demoler el edificio, que después de varios meses de litigio jurídico quedó a disposición del gobierno municipal. La dificultad estuvo en que ese edificio era de estupefacientes, tenía unos ocupantes, no querían entregarlo, una negociación es complicadísima hasta que finalmente pudimos hacerlo con estupefacientes. De esta manera, se da paso a la fase final de la plazoleta Jairo Varela. En los predios correspondientes a esta edificación se harán nuevos espacios públicos de la plazoleta de la Calenidad, comprende obras y adecuación de 2.000 metros cuadrados con un costo aproximado de 10.800 millones de pesos. La segunda etapa se demora nueve meses, van a estarle trabajando día y noche a ver si se puede adelantar el proceso, va a aumentar el espacio de parqueaderos, subirlos a 250 y se va a continuar con este espacio que por lo que ya hemos visto tiene una utilidad y una belleza extraordinaria. En 15 días se espera sean recogidos en su totalidad las toneladas de escombros que dejó la implosión en el lugar.